Este es un podcast de Grupo Acuario Lomas, con la misión de contribuir al desarrollo de una cultura para mejorar el bienestar de las mascotas. Esto es Animal Friends con Paola Pérez. Hello Animal Friends, soy Paola Pérez, maestra en ciencias, y el día de hoy les voy a hablar acerca de una especie que ha comenzado a tomar importancia en cuanto al mundo de las mascotas. Sin embargo, me gusta mucho por su carácter, y son los hurones. Los hurones los consideran entre gato-perro, y te digo por qué gato-perro, porque cuenta la leyenda que tienen lo mejor de los dos mundos. Sin embargo, es una especie totalmente diferente, y por ende necesita atenciones totalmente diferentes. Su carácter te va a llamar mucho la atención, por ahí si querías o estabas pensando en tener un hurón, espero convencerte con este podcast de tenerlo. Te explico por qué. Los hurones son súper cariñosos, súper atrevidos, y principalmente súper juguetones. Es por eso que dentro de la familia de los mustélidos, que es donde pertenece, es el primero en realmente ser domesticado. También en México se llega a confundir muchas veces con la comadreja, sin embargo, no tienen mucho que ver, ya que la comadreja tiene características anatómicas muy diferentes. Te explico que los hurones son alargados, principalmente los machos, más que las hembras, más o menos un 25% más alargados. Su carita llega a formar un triángulo, si lo ves desde arriba, y está como aplastadita. Además, cuenta con varias características que algunos hacen pensar que no pertenecen a los vertebrados, pero sin duda lo están, o pertenecen a ellos. Y es su gran flexibilidad, lo que los vuelve unos excelentes escapistas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando los saquemos de sus jaulas y cuando hagamos cosas con ellos. Como por ejemplo, sacarlos a pasear. Es recomendable utilizar algunos arneses especiales para que no se nos vayan. Además de que justo como te mencionaba, son grandes, son súper flexibles, y van a entrar a lugares que tus manos no van a poder ayudarlos si se llegan a torar. Entonces, ten cuidado con eso. Además, te recomiendo que no te duermas con ellos, porque son tan pequeños que los puedes llegar a aplastar, principalmente cuando llegan a ser cachorritos. Así como lo escuchas, sí les puedes decir cachorritos a aquellos hurones que son de edad temprana. Aproximadamente hasta los 6 meses se consideran cachorritos. Después, hasta el año ya se consideran adolescentes. Y del año al resto de su vida ya son adultos. Entonces, regresando un poco a sus características súper especiales, y que como te mencionaba, se consideran entre gato perro. Pero yo considero que si se llegan a acercar entre alguno de ellos, sería sin duda a los gatos. ¿Por qué? Bueno, están destinados para cazar y justo como te mencioné en el episodio de los gatos, justo sus preferencias ancestrales los dan o les dan sus características que actualmente tienen. Por eso, ten cuidado cuando los quieras meter con algunas otras especies, obviamente. Ten cuidado si los quieres meter por ahí con conejos, con pequeños mamíferos, incluso con los pájaros, porque son los principales que cazaban. Entonces, no lo recomiendo. Pero sí se pueden llevar súper bien con tu perro y gato. Solo hay que tener cuidado en cómo los vamos introduciendo. Recuerda que para que puedan tener un grupo social tranquilo, hay que permitirles que cada uno se conozca. Justo eso es lo que va a hacer Turán. Va a querer conocer todo lo que encuentre en tu casa, así que no te espantes y comienza a olfatear todo alrededor. No son tan buenos como los gatos en cuanto ni su olfato, porque no huelen tan bien y tampoco ven tan bien las cosas. Pero se ayudan súper bien acerca de su oído. Incluso eso les puede ayudar a decir dónde andan las cosas, incluso sus presas. Igual como los grandes cazadores. Ten cuidado con eso, en especial con los sonidos muy fuertes. Entonces, les puede llegar a aturdir y puede llegar a generar algunos sonidos. ¿Cómo vamos a saber que un neurón tiene miedo? Grita. Grita desfavoradamente para llamar tu atención. Llora. Cuando son súper chiquitos, lloran para que los acarices, para que jueguen con ellos, para que les pongas atención básicamente. Incluso te cuento que se pueden poner tan tristes de que no jueguen con alguien, o que no tengan esta parte de juego, que pueden morir de tristeza. Entonces, por favor, juega con ellos, quiérelos mucho y diviértete. Además que también hacen algunos sonidos como para agradecerte. Por ahí hay algunos que es como... o algo así. Que hacen los hurones que denota felicidad. Entonces, cuidado con esto y escucha literalmente a Tura. Regresando a sus características y cómo los vamos a cuidar, muchas, muchas, muchas ocasiones lo que preguntan es justo lo que mencionaba. ¿Qué comen los hurones? Y muchas veces les dan piensos para gatos. Súper mal porque los gatos y ellos tienen necesidades diferentes en cuanto a cantidades de grasas, carbohidratos, proteínas, fibras, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es necesario que les brindes un pienso que sea totalmente diseñado para ellos. Y dentro de sus principales 5 ingredientes tienen que figurar componentes animales. Ya sea pollo, pescado, huevo, carne, de res. Lo que no permitas, o si ves que tiene esto tu alimento, prefiero que no lo compren. Que es el cerdo. Les puede llegar a ser dana. ¿Vale? Entonces, ten cuidado que su alimento tenga más o menos 40% de proteína, 20% de grasa, 4% de fibra. Y también los carbohidratos tampoco hay que excederlos. Es por eso que hay gente que veo que le da muchas frutas, pues ahí no estoy tan de acuerdo. Alguna bibliografía nos menciona que sí puedes darle tipo frutas plátano, uvas, fresas, etcétera. Pero yo lo recomendaría una vez a la semana o dos, por mucho. Tengo, a diferencia de este tipo de snacks, que son con mucha azúcar o con carbohidratos, tengo unos que son deliciosos para ellos y en verdad les va a llamar la atención, que son las larvas de mosca soldado. Estas contienen la cantidad necesaria de proteína, además de que tiene ácidos grasos, que en su pancita van a funcionar como prebióticos, dándoles mejor, pues sí, vida intestinal, si quieres llamarlo, salud intestinal. Y así los vamos a ayudar a que sean más felices. También te cuento que tienen una peculiaridad en cuanto a su manto. Se dice que tienen manto de doble manto, un pelo corto y un pelo largo. Cuando llega la época de primavera, lo que hacen es hacer una muda donde el pelo más largo como que se corta o se cae. Y eso permite que la temperatura pueda transpirar correctamente, porque son muy dados a golpes de calor. Arriba de 30 grados les da golpe de calor. Ellos pueden soportar mucho más los fríos, pero los calores para nada. Entonces ten cuidado con eso e incluso puedes brindarles algunos tapetes que son utilizados para perritos, para enfriamiento. Por eso recuerda siempre ponerles agua a su disposición las 24 horas, para que siempre estén hidratados y no vayan a sufrir algo con el calor. Otra cosa súper importante con su pelaje es cepillarlos o limpiarlos. Casi nadie les hace caso como en ese estilo, pero es importante para poder eliminar todo aquel material extra como polvo, mugrecita, incluso algunos ectoparásitos que puedan llegar a pegarseles para poderlos ayudar. Pues te recomiendo una carga del estilo para gatos, de manto medio a largo, para que no los lastimes. Ah, bueno, yo creo que estén recubiertos como con cositos para que no los lastimes directamente en su piel, ¿vale? Y el baño. Baño es súper importante porque te cuento que hay una mala leyenda, yo lo considero así, que huelen feo. No es que huelen feo, sí que huelen aurón. Así de simple. Huele aurón porque producen, gracias a sus glándulas, un aroma que se llama almizcle, o una sustancia que se llama almizcle, que huele bastante fuerte. De hecho, lo comparan un poco por ahí con los zorrillos porque cuando se siente muy emocionado, ya sea tristeza o miedo o felicidad incluso, llegan a sacar este aroma mucho más. Y muchas veces los operan para que ya no lo produzcan. Sin embargo, se ha visto que no ayuda tanto. O sea, la reducción del aroma sí se va a considerar, pero no es que así tuya, uy, ya dejo de oler. No, tampoco. Entonces, lo que más recomiendo es la higiene, que obviamente esté dirigido para ellos. Lo que te recomiendo es que utilices un shampoo totalmente especializado para su piel y no para perro o gato porque manejan un pH diferente entre unas especies y otras. Entonces, para que no los irrites, utiliza un shampoo especial para aurones. Y que tenga algunos elementos que puedan ayudarles a su piel. Por ejemplo, la manzanilla. La manzanilla es muy buena justo para cubrir un poquito de aromas, incluso para relajarlo, sea visto. También te cuento acerca de ellos en cuanto al juego. Son súper divertidos. Como te mencionaba, les va a llamar la atención explorar todo lo que encuentren. Entonces, si por ahí encuentran a tu chancla medio llamativa, obviamente van a jugar con ella. Y te prometo que la pueden romper. Entonces, mejor brindales algunos juguetes pequeños como para cachorros que les llamen la atención y que incluso puedan, pues, ayudarles a la parte de sus dientecitos. Sus dientecitos salen aproximadamente a la séptima semana de vida y están perfectamente hechos para morder. Así que ten cuidado con eso. Igual, cuando lo estés entrenando y jugando, si con sus 40 dientecitos que tiene te muerde, la mejor manera de educarlo es decirle tajantemente no. No y alejarte. No lo premies, no lo sigas jugando con eso porque es más fácil desacostumbrarlos o maleducarlos que educarlos. Entonces, ten cuidado con la parte del juego. Ahora bien, quiero hablarte acerca de sus jaulas. Sus jaulas muchas veces nos recomiendan o he visto en bibliografías que sea de .5 por .5 metros largo y ancho y de altura un metro y medio mínimo. Sin embargo, yo lo extenderé un poquito más de 1.5 si se puede 70 centímetros por 70 centímetros y 1.5, bueno, 1.5 metros no me parece mal de altura. Pero te recomiendo le pongas hamacas, les encanta divertirse jugando con ellas o descansando. Sí, te digo, son muy juguetones pero también les gusta dormir incluso hasta 17 horas. Entonces hay que darles un lugar cómodo, incluso como madriguerita. Les va a gustar este tipo de lugares para sentir los propios. También te recomiendo que dentro de sus jaulas les pongas algo que se llama esquineros. Esquineros, son súper limpios, también por eso la gente los comienza a preferir porque aprenden muy bien dónde tienen que ir al baño y no van si no es en ese lugar. Entonces, edúcalos a que vayan a un solo lugar y te lo juro que lo harán. Lo que está prohibido es que le pongas arena para gato porque la arena para gato puede ser tóxica para ellos e incluso si se la comen puede haber una obstrucción intestinal. Entonces no le pongas arena para gato, te recomiendo mejor utilizar algún sustrato de material reciclado, como papel reciclado, que se ha visto que absorbe bastante bien tanto orina como algunas heces que llegan a ser de alguna manera líquida. No está bien que lo hagan totalmente líquida pero tampoco llegan a hacer una formación de una hece muy sólida. Entonces ten cuidado con eso, creo que es lo que más laborioso llega a ser. Otra cosa súper importante del cuidado de ellos es la parte de las operaciones, la parte de esterilización, porque esto les va a causar problemas si no lo haces. Yo sé que es un poco difícil que como tal vayas a esterilizarlo, pero por favor te pides lo hagas porque si no lo haces le vas a causar varias afecciones. Por ejemplo, a las hembras si no las esterilizas hay algo que se llama hiperestrogenismo, lo que va a causarle incluso tumores. Y algunas afecciones incluso psicológicas y no va a poder ser feliz. Entonces mejor, preferible que la esterilices. Su periodo de celo es desde marzo hasta septiembre. Imagínate, todo ese tiempo podría llegar a tener contradicciones emocionales y físicas si no la ayudamos. Y los machos, lo que llega a pasar si no los esterilizas, llegan a ser mucho más agresivos. Entonces, en general no lo son, pero pueden llegar a serlo. Y bueno, algo que siempre van a hacer, aunque los esterilices no van a cambiar, es que van a intentar marcar su territorio. Y es un poquito como por ahí los gatos que también lo hacen, en ese sentido sí se parecen como quieren marcar su territorio. Y no es porque quiera o no aprenda qué hacer o qué no hacer, sino porque se sienten parte de la familia. Entonces cuida con eso, no desesperes y bríndale premios súper sanos para poderlos ayudar. Dentro de las cosas de salud, también te cuento que ya cuando sean viejitos o un poquito más grandes, por ahí de los 5 o 7 años, vas a comenzar a ver un tipo de alopecia en su cola. No está mal y es parte del ciclo de la vida, incluso hormonal. Cuando llegas, sea alrededor del año o dos años que le pasa, sí te recomiendo que vayas al veterinario. También te cuento que tienen el vaso, su órgano vaso, más grande de lo normal que perros y gatos. Entonces, si el veterinario es el que más no está acostumbrado a tratar pequeños mamíferos, lo puede confundir con una enfermedad. Recordar eso nada más para que no te alteres y ves también una radiografía con el vaso un poco más grande de lo normal para promedio de especies de su tamaño. Y súper importante, también tienen un cuadro de vacunación contra rabia y moquillo. Entonces, se recomienda que tengas o sigas su calendario para prevenirlo, ya que cuando lo sacas es muy fácil que se le pegue principalmente el moquillo canino. Y de la rabia es difícil, pero no imposible. Entonces, antes de lamentar hay que prevenirlo. Curioseando Como dato curioso tenemos que los hurones o las hurones hembra que no llegan a ser esterilizado pueden sufrir de un embarazo psicológico. Dura aproximadamente 40 días y se ponen tristes si no ven a una cría. Incluso pueden adoptar algún peluche como la cría que no tuvieron. Esperamos que este podcast te haya gustado. Recuerda seguirnos y compartirlo y comentarnos en nuestras páginas oficiales los temas que quieres aprender de tus mascotas. ¡Gracias!